¡Suscríbete! ¡Aranguis! ¡O por la externa de nuevo! ¿El Sanchez Vidal en algún momento se iba a ir? Porque le había caído un planchazo en la rodilla Ha jugado todo el partido metido ahí En posición casi de centro delantero Amortiguado casi siempre viene el balón Esta vez se le fue un poco largo, pero la recuperó A Tirano La vez... ¡Uy! ¡Higuaín! Lo corto, Medel Salió, parado ¡No! Otra vez, ahora Martino Sánchez Acá está Alexis Siempre Sánchez Con el largo de Messi para Silva Enríquez Vanega Arriba Medel ¡Higuaín! Y otra vez el pito ¡Lo terminó! El árbitro del encuentro ¡Qué partido! Más allá de lo que sucede en los penales Hoy Chile Mostró otra vez una personalidad gigante Guapeándole cada pelota A los subcampeones del mundo Y forzando los penales Acá en Uñoa Seguimos viviendo, seguimos sufriendo ¡Gol! Con fuerza allá adentro, Matías Silvato del Colombiano Acá está Matías ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! El 1-1 Lo conoce bien Braul Intuye el lado, pero está muy bien servido El penal de Messi Romero Arturo ¡Gol! Le pegó... ¡Gol! 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 ¿Es Iguain cierto? Iguain Atento al FIFA Iguain le pegó ¡Gol! ¡Elevado! ¡La pelota elevada por todo el travesario! ¡Gol! ¡Se lo perdió Iguain! ¡Vamos Chile! ¡Sigamos metidos! ¡Sigamos concentrados! ¡Que esto no termina! ¡Lo perdió el FIFA! ¡Acá está Aránguiz! ¡Le va a pegar a Charles! ¡Aránguiz! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Vamos a Aránguiz! ¡Vamos a Aránguiz! ¡Para el 3 a 1! ¡Y el abrazo de brazos desplorosos! ¡En la mitad de la cancha! ¡Nos acercamos! ¡Qué momento un niño! ¡Marenga! ¡Tapó Bravo! 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 ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón de Copa América! ¡En un partido dramático! ¡En una parte surgida! ¡No podía ser de otra forma! ¡Dejamos atrás 100 años de lágrima! ¡Dejamos atrás 100 años de derrota! ¡Dejamos atrás 100 años de robos arbitrales! ¡Dejamos atrás los años de perdedores! ¡Para conceblar José Ñuñoa! ¡Para lanzar una danza frenética! ¡Para celebrar la rica puntarera! ¡No lo niego! ¡Yo lo vibro con la ópera! ¡No lo niego! ¡No vibro con la pintura! ¡Ni con la música clásica! ¡Yo vibro con ustedes! ¡Con el fútbol! ¡Yo vibro con esta roja que nos llevó a dos mundiales! ¡Yo vibro con Chile! ¡Yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé! ¡Señoras y señores! ¡Partido terminado! ¡Chile! Levantarán este puñado de jugadores que nos llevaron a dos mundiales que le guapearon y le ganaron a España y que se juramentaron tras esa tarde de mucha tristeza en el horizonte ganar la Copa América Levantarán ellos la Copa pero estará empujada por los 17 millones de chilenos ¡Acá estamos! ¡En algo que soñamos tantas y tantas veces! ¡Amigos del 13! ¡Chile! ¡Chile después de más de 100 años de historia en su fútbol! ¡Es el mejor de América! ¡Para que lo escuchen en todo el mundo! ¡Qué momento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué momento! ¡Adiós! ¡Adiós!